Este sábado 12 de febrero en la tertulia de Leonora en voz alta, la poesía. Si los ciegos ven, si los sordos oyen, si los mudos hablan, no se asombren, no es un milagro, es poesía. Con la participación de los poetas Rosa Gámez Reyes desde México, Susana Amuchastegui desde Argentina, María Teresa Quiñones desde Colombia, Magdalena Madero desde México, Mónica Ararat desde Venezuela, Nelson Ricardo Amaya desde Colombia, y Ernesto Valdivieso desde Venezuela. Los invitamos a escucharlos y comentar en el chat o WhatsApp. Bienvenidos. Muy buenas noches. Qué rico que les vayamos nuevamente. Un programa muy especial esta noche. Un programa de poesía. Con unos invitados excepcionales. Primera vez que participan. Personas que fueron las invitadas por María Teresa Quiñones. María Teresa tomó la iniciativa de decir, yo quiero hacer un programa con un poco de amigos, poetas que tengo, grandes, que admiro mucho, y los quisiera invitar a elegir mi hijo, María Marcelo. Creo que el programa va a ser maravilloso. Saludamos a todos nuestros oyentes. Saludamos a José. Nuestro directo técnico, nuestros directores de audiovisuales, la persona que ha trabajado por la imagen del programa. Muchas gracias, José. María Teresa, mil gracias. Y esperamos verte acá con toda esa cantidad de alumnos que tienes a nivel del mundo, viéndonos desde Australia, desde Europe, desde Estados Unidos, desde Colombia. Están viendo a sus profesoras de liceo francés. María Teresa, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Eleonora. Un cordial saludo ante todo a José Acevedo y agradecimientos por todo su eficaz trabajo de diseño, su gran paciencia con todos nosotros. María Teresa, María Teresa, un segundo. Digámosle a José que entre, ¿no te parece gente que te escuche? ¿Sí me está escuchando José? Pero no, pero muy bonito que lo conozcan. A ver, José, por favor. Muéstranos tu cara, José, porque mucha de la gente que te está escuchando no conoce tu figura, sí conoce tus resultados, que son maravillosos. Lo mismo pasa con Eleonora. A ver, José, muchas gracias por ese diseño tan lleno de trabajo y de paciencia con los que somos neófitos en esta labor de diseño. Muchas gracias. Y a Eleonora Cuellar... María Teresa. Y a Eleonora Cuellar... Gracias, gracias. Y a Eleonora Cuellar un homenaje a su empeño y logro de hacer en nuestro siglo la tertulia, de hacerla renacer, la tertulia que permanece entre nosotros por tus ancestros. Desde tu señor padre, entiendo yo, se celebraban las tertulias de horas y horas. Eleonora, tu formación como ingeniera de sistemas, de ciencias políticas, y ante todo, por tu corazón generoso y listo a compartir con los unos y con los otros momentos de descanso en esta pandemia. Porque es el descanso de verdad de muchísimas personas. Momentos de recreación. No solamente la recreación, sino el volver a crear. Porque oyéndote, oyendo esta, José, esta maravilla de tertulia, entonces muchas personas le nacen ideas y dicen, pero si yo también escribo, pero si yo también tengo cuentos. Entonces, por eso digo momentos de recreación en el arte, en la ciencia y en la poesía. Continuamos, pues, a la... pero María Teresa, mil gracias y a José. José, nuestro equipo y ese equipo que hemos hecho con el apoyo de las personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos enseñan. Hemos aprendido y estamos haciendo un producto. Qué chévere, José. María Teresa, mil gracias. Vale. Ahora arrancamos, Leonora. Arrancamos, María Teresa. Entonces, tenemos como primera poeta a Susana Amuchaste, que es de la Argentina, que nace en Córdoba y tiene una vida bastante movida, Buenos Aires, Patagonia, vive en Bariloche, escritora, poeta, actora de teatro, danza contemporáneo, contemporánea, modelo vivo y docente. Lo que más puedo decir de Susana es que es enigmática, explosiva, supremamente alegre. Su vida es de verdad una paradoja, igual que su literatura. Así es que vamos a escuchar a Susana. María Teresa, tenemos a los demás para que estemos todos junticos oyendo a Susana. De acuerdo. Para que nos suban. Tenemos todos en la pantalla. ¿A quién invita? ¿A Susana? No, no, no. A la pantalla. ¿A Rosita? ¿Y cuentas quién es Rosita? Primero Susana y después Rosita Gámez. Tenemos en el en el memorándum. Dale. Susana, sí. Pero... Entonces, ¿entramos con Susana? Sí, dale. Bueno, buenas tardes. Estoy muy emocionada porque no lo puedo creer. Este milagro que dicen que es la poesía en realidad fue un milagro conocer. El primer agradecimiento es para mí a María Teresa porque fue un milagro haberla conocido y es un alma tan luminosa que brilla de tal manera que uno no puede no verla. Y así fue como la conocí. Y así fue como estoy aquí. encima me quedó. Pero bueno, y a Eleonora, gracias. Y a José que te he visto trabajar poco pero por lo que veo trabajas mucho y ya te han dicho muchas cosas que creo que son todas ciertas y más todavía. Bueno, no sé si ahora cuento algo de mí o nos vemos todos primeros y después cuento de mí y leo algún poema. Estoy en serio para conocer a todos. No los subimos a todos. Subámoslos a todos y luego le digo a Susana que nos muente de ella y que nos vea. Que sube a Rosita ahora. Rosita. Sí. O sea. Entonces, pero escuchamos ya un poema de Susana sería interesante y seguimos con Rosita. Después de que nos subamos. pero después. Vámonos. Entonces, tenemos como invitada muy especial a Rosita Gammerreyes Repana. Yo para presentar a Rosita digo que ella es el caminar del amor y la poesía. Yo creo que de niña no hizo otra cosa sino regar por todos sus caminos amor y poesía. Ella ha escrito varios cuentos en un libro que se llama Compendio de Pueblerinas Narraciones y tiene una novela que se llama Menoscavada. Es supremamente interesante. Se ha intentado llevarlo al cine y luego un libro que es maravilloso Déjame ayudarte con tu niño down. Su sensibilidad y su amor la ha llevado a escribir este libro. si queremos le escuchamos a Rosita ¿qué opinas tú Eleonora? Sigamos subiendo ahora a la Magda tú la presentas. ¿Quién? Hasta la tercera invitada que es Mónica Ararab ¿te parece? No, no, no Magdalena la es Magdalena no veamos a Magdalena que es una destacada novelista escritora de Torreón Coahuila su novela que conozco muy bien se llama Una taza sobre la mesa tiene también un un libro de poesía que se llama Efémera son sueños insomnio luz sin armiño espuma de tiempo indicios de piedra su poesía es llena de de su gran sensibilidad de su gran corazón y conforma ella un grupo en Torreón Coahuila un grupo de gente que se dedica a la música con Ramón Chade con grandes escritores de periodismo como el periodista Mena que en paz descanse hay un grupo maravilloso alrededor de Magdalena y de Rosita entonces felicitaciones al programa por tenerte con nosotros Magdalena y ahora ¿qué nos falta? Nelson Enrique Nelson Enrique Nelson Ricardo Amaya él nos está presentando al socaire del olvido un libro que recientemente acaba de publicar y en este libro al socaire para unas personas tal vez no no pueden entrar al abrigo contra el viento vamos a preguntarle desde qué edad comenzó a escribir cuál ha sido el momento más fuerte de tu vida literaria y cómo nace en ti la poesía entonces bienvenido a nuestro programa Nelson y ya vamos a escucharte cuando correspondan los poemas ¿de acuerdo? Buenas tardes muchas gracias bien le tenemos a Mónica Ararat también nos acompaña desde Venezuela y tristemente por cuestiones de 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 no hay no hemos podido tener comunicación con Venezuela desde hace mucho tiempo hoy menos entonces Mónica Ararat es conforma este grupo de poetas nuevos de poetas llenos de de figuras literarias y estoy seguro que estoy segura que Mónica marcará un nuevo movimiento de poesía en su país si la pandemia y movimientos políticos hicieron que los artistas de de todo género hicieran una introspección una sí meterse dentro de ellos mismos Mónica Ararat como pintora y como escritora ha abierto puertas a la libertad a la creación de la palabra la creación de figuras literarias como la metáfora y otras en joya sus poemas Mónica es un honor tenerte con nosotros si quieres ahora hablamos de Ernesto Valdivieso Ernesto Ernesto también otro gran poeta que tiene cientos de de hojas llenas con sus poesías y hasta ahora Leonora figúrate que por el programa acabamos de descubrir de recrearnos con sus poemas de Ernesto y de crear el sacar a alguien de que está oculto como la violeta entonces Ernesto nos da brillo en cada verso tiene un estilo particular sin precedentes y yo de Ernesto cuando pienso en Ernesto pienso en un gran en un gran pintor que nació haciendo haciendo de los escombros de los de los edificios de Nueva York de los barnices de los cartones hizo maravillas maravillas de obras como pintor ¿no? y él se llama Jean Michel Vázquez de Nueva York y Ernesto yo lo comparo casi es un paralelo porque él está haciendo de los escombros entre comillas de lo que lo rodea él es venezolano de los desechos de los desperdicios está haciendo una poesía que marcará reafirmo la nueva poesía venezolana gracias yo creo que con esto queda prestado ahora sí al rojo para Teresa ahora sí con todos los poetas comienza con la primera María Teresa ahora con Susana ahora sí cómo es que era lo que leías la pregunta entonces tú me dijiste que me ibas a bombardear con una serie de preguntas no sé si quieres que entre ya contéstelas o o entremos con Susana para que Susana nos lea su vida y nos haga una suma para que todos conozcamos y podamos conversar sobre la poesía sería más por ahí escuché que es importante entonces sí escuché en toda la presentación es una maravilla un segundo tenemos segundo segundo tenemos un problema de delays en las voces entonces hablemos uno esperemos para contestar entonces María Teresa dime con lo que ibas a hacer con Susana que nos cuente de su vida de su expendiente como poeta como escritora como narradora con eso empezamos listo entonces Susana escuchamos uno de tus bellos poemas de tus profundos poemas porque eres muy profunda entonces oímos ahí va ahí estamos más organizados gracias Eleonora bueno por parte yo escuché recién dos preguntas importantes que una era cuál era el momento más importante en la vida literaria y la otra cómo fue que me entregué la poesía entonces un poco has dicho yo vengo con el arte conectada desde muy pequeña porque desde los 6-7 años empecé a estudiar con una gran profesora a decir poesía y de grandes autores Gabriela Mistral por decirle José Sebastián Talón por nombrar dos nomás y no y bueno o sea que el momento más importante en mi vida literaria fue como siempre porque yo no me olvido jamás de no me olvidé nunca de esos poetas que se metieron tan dentro de mi alma de mi ser ¿no? y crecí con eso entonces cuando más grande ya me entregué al teatro y mi expresión como dijo que era explosiva salió de mi cuerpo y se fue a la danza también entonces fui bailarina y bueno y nada hay alguien más que esté hablando perdón para no irme bueno y y y y bueno fui bailarina entonces fui actriz y con el tiempo como fui también maestra de jardín de infantes o sea tuve un trabajo fijo estable estatal dependiente me entregué mucho a contarles cuentos a los niños y me eligieron para que trabajara en la biblioteca Sarmiento de acá de Bariloche y atendir el sector infantil empecé a contar cuentos para los chicos para las escuelas a recibirlos y eso me llevó después al grupo de adultos de la biblioteca Sarmiento ahí cerré lo mío pero ahí cuando estuve trabajando en la biblioteca fue que empecé a escribir entonces el momento más importante de mi vida literaria fue cuando empecé a escribir que hará poco más de 10 años yo antes tenía cosas muy sueltas entonces si hay tiempo leo ahora un poema que saqué de otro libro una antología que tengo ahí está donde cuento un poco qué pasó porque dejé toda mi vida artística la seguí por dentro pero me vine a la Patagonia a vivir entonces un día escribí escribí esto ah perdón cómo fue que me entreguía la poesía escribiendo sintiendo sintiendo viviendo las metáforas no sé tratando de volcar en un papel todo lo que me desbordaba por dentro y el poema que comparto ahora es acuno el sol que dice fui una joven llena de sueños con el vientre lleno de niño con los pechos llenos de leche las manos llenas de leña y harina los ojos llenos de valle y picos nevados con el sexo lleno de ansias y de amor al galope fui mucho más de todo lo que tengo tengo los ojos llenos de poemas las manos llenas de tiempo el sexo lleno de frutos los pechos llenos de sombra y el vientre lleno de luna donde se mira y se acuna el sol esto es como para cerrar de que me vine a vivir a Bariloche hace más de cuatro décadas y bueno y ahora tengo ganas de escuchar algún otro y tengo más para compartir pero tengo ganas también de escuchar a los demás ¿está bien? Tan linda muchas gracias por ese poema que encierra tu vida y que es realmente muy profundo para ti y para todos los que te estamos escuchando ahora seguimos entonces con Rosita Gámez Reyes Retana y Rosita te escuchamos ya que tienes una vida maravillosa literaria con cuentos novelas y que tu sensibilidad y tu amor a a la poesía y a la humanidad porque tu sensibilidad como escritora te ha llevado a escribir ese libro tan importante déjame ayudarte con tu niño Down vamos a escuchar a Rosita pues les agradezco que me hayan invitado a este maravilloso evento a María Teresa dos de mis principales este momentos felices fueron dos uno en línea abierta editores me dio un segundo lugar en poesía y el otro la camarada de Coahuila que escribió un ensayo en la la universidad iberoamericana y el archivo municipal ese me dieron el primer premio y pues la amistad con María Teresa es una don de Dios les podría platicar de mi vida pero pues aquí estoy tengo cuatro hijos empecé mi carrera literaria digo mi este mi actividad literaria yo tenía unos poemitas guardados Magda Magdalena mi hija como estudió filosofía y letras me los vio en un cajón y dijo mamacita ¿por qué no los publicas? me gustan y entonces ella misma porque también sabe dicción me los arregló y así comencé y después ya este pues eso me me hizo que yo escribiera y gracias a María Teresa por echarme tantas flores que hasta ya me da seguir hablando un honor tenerte con nosotras querida Rosita cuéntanos tus poemas sí les voy a leer el con el que me gané es el premio en línea abierta porque yo estaba jugando con empezar los poemas con una sí con una vocal se llama verano como frutales mis carnes sí me oye como frutales mis carnes aflorando sentimientos flores de azares ah no ese es verano perdón la que iba a leer bueno les voy a leer ese y luego les leo el que les digo que me saqué aquí verano como frutales mis carnes aflorando sentimientos flores de azares y nardos gardenias mis pensamientos de amor mis venas sedientas de la sabia de tus besos del polen que en mí fecunda creatividad o tormento entre tus brazos de ríos o en tus capullos me encierro muslos y alas tus ramajes tejen mágicos en sueños estrellas que brillan lejos en la noche de los años saboreo aún las cerezas de tu amor en el verano qué bonito muy 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 lleno de sentimientos de de amor como eres tú misma una mujer llena de amor sí señora y yo creo que tenemos que darle espacio ya a a Magdalena o sí o queremos darle a Magdalena que Magdalena estamos tan cerquita de ti que ya te estamos escuchando con esa poesía que imanta al lector para vivir el mismo sentimiento que tú tienes estamos entonces pendientes de una pequeña reseña de cuándo nació en ti la literatura y la poesía y luego tu poema gracias gracias pues muchas gracias es un gusto estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes muchas gracias María Teresa por haberme invitado Eleonora bueno yo recuerdo que desde que era muy pequeña mi sueño era ser escritora no sé realmente de dónde salió ese deseo pero lo que sí recuerdo es que intentaba yo escribir algo y me encontraba con esta cuestión que que padecen muchos escritores de la página en blanco o sea quería ser escritora pero ni siquiera sabía de qué escribir no después este unos amigos me invitaron a participar en una en una especie de de puesta en escena con puros poemas y entonces ahí fue cuando yo descubrí la belleza de la palabra me tocó entonces yo dije esto es lo que lo que a mí me gusta y y desde entonces pues he ido este cultivando este este fervor por la palabra bueno les voy a leer un 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 poema se llama Conjuro de tristeza yo no inventé la tristeza amado eterno la tristeza es apenas la piel con que la ausencia te embalsama ni la soledad ni el olvido han podido amortajarte la memoria se amotina entre las puertas de la casa nuestra casa está allí para desenmascarar los recuerdos no he olvidado nada nada he olvidado lo recuerdo todo la memoria recomienza a tiempo lentamente no te ha sido la muerte es solo un infundio del infierno y tú respiras aún en nuestro cuarto dame tus manos déjame decirte lo que no te dije olvidar entre puertas lo que quiero olvidar olvidar el hastío el miedo mi estupidez deja que tu piel sin tiempo me demuestre que la mentira y la verdad son engaños del porvenir de ti no olvida nada la memoria nada nada el cansancio de los días nada los retazos de la lluvia y aunque sé que te irás de nuevo entre la bruma entre el desierto y el secreto de las piedras no serán inútiles los destellos de la ciudad dormida no no he olvidado nada otra vez el silencio y la ausencia te conjuran y tú acudes a mi voz frente a los cerros acallados vienes como cada noche y como cada noche me dejarás tu abrazo de fantasma mientras tu rostro se desdibuja en el contorno de la nada yo no inventé la tristeza amado eterno solo estoy aquí para desecarme de amor en tu recuerdo bueno ese es un poema no sé si quieran que lea otro o le toca el turno a otra persona permíteme decir que en tu poesía el cine la metáfora el sinécdote que toma los dos conceptos la metonimia da un nombre para otro están expuestas en toda tu poesía además de ese que nos acaba de leer yo conozco otros maravillosos y es por eso que me atrevo a decir que las figuras literarias la profundidad del pensamiento es la que llega a imantar al lector repito con el mismo sentimiento tuyo muchas gracias muchas gracias Magdalena pasamos Nelson Ricardo Nelson Ricardo Amaya nos presenta su libro recién acabado de editar Al socaire del olvido y ha sido una maravilla el descubrir cuántas cuánta poesía de verdad tuya Nelson es la vida y es la inquietud y es la incertidumbre de las personas que te pueden leer que tenemos la gracia de entrar en tu alma por medio del poema por ejemplo la ruta qué ruta vamos a tomar lo incierto del momento que vive el ser humano y toda la humanidad es realmente el momento que está pasando en en este instante no solamente Colombia sino Argentina Europa Estados Unidos el mundo entero te escuchamos Nelson cuando empezaste a escribir porque empezaste a escribir y cuáles son tus proyectos buenas tardes pues ante todo muchas gracias a María Teresa que hizo la invitación inicial a Eleonora que acogió esa esa sugerencia que amablemente le hizo María Teresa y también gracias a José que es el encargado de que esto funcione bien que es tan complejo pero teniendo una mano derecha funciona bueno María Teresa quizás en el bachillerato fue en el bachillerato realmente en la secundaria donde yo tuve el primer contacto realmente con la poesía y donde digamos por la música por la música de la métrica y la y la rima me acerqué yo a la poesía en el colegio algún profesor nos nos puso a aprendernos un texto un poema y a recitarlo y entonces ese fue un acercamiento que se conjuga con lo que posteriormente pasaría en mi vida que fue como una en la adolescencia como una etapa como muy de introspección como muy muy interna entonces hay esa conjugación y a partir de ahí yo empiezo a no solamente a leer poesía sino a escucharla y a y a tratar de escribir por allá también en la secundaria hice mi primer ejercicio con un texto muy paradójico muy extraño porque fue para lo que se llamaba el centro literario en un día de las madres y era un texto dedicado a la madre muerta y yo no tenía la madre muerta entonces una cuestión muy extraña y este texto que conservo por allí mi madre nos acompañó hasta hace como cinco años más o menos cinco años entonces digamos ese es un encuentro con la poesía y desde entonces he marchado con ella o ella sí con ella al lado con ella adentro con ella alrededor y pienso que eso es una forma de comunicarse muy profunda de que una forma una forma muy profunda de cómo nos comunicamos los seres humanos la poesía que sintetiza en pocas palabras la esencia de emociones de sentimientos al mismo tiempo de ideas de pensamientos claro también comparto con algunos que la poesía no es solamente exclusiva de la letra sino también de la fotografía del cine de la arquitectura en la manifestación artística de las diversas expresiones artísticas hay poesía eso es lo que puedo decir no sé si si lea el texto que me que estaba mencionando María Teresa o lo dijo para más adelante no riquísimo que podamos escuchar tu poema qué luta vamos a tomar se me hace tan tan profundo tan la inquietud de todo ser humano por favor muy bien ese es el texto con que abre el libro que se llama Socaire del olvido sí es tu libro exactamente es el libro el texto con el que abre el libro entonces dice así qué luta vamos a tomar tomaremos cómplices la ruta de los amaneceres o tomaremos el rumbo de las barcas que se extravían tomaremos la vía de las estrellas que van por el universo sin darle cuentas a nadie o tomaremos la dirección del viento que besa muchos valles tomaremos el canal de las lágrimas que humedecen a quien las ve o tomaremos el derrotero de la luz que viaja a todas partes tomaremos el recorrido de los peces que sin itinerario se beben en el mar o tomaremos la corriente de las aves que ala con ala vuelan en formación tomaremos el muro de los gatos cuando tienen una cita de amor o tomaremos el sendero de los aviones cargados de penos hombres y en las leyes naturales tomaremos la senda que nos acerque o tomaremos el camino que nos aleje tomaremos el aire de los sueños o tomaremos la corriente intrépida de las palabras que verso a verso cabalgan hasta el punto final del poema eso es precioso me encanta interpretas el sentir de de todos los que te estamos escuchando muchas gracias después de que escuchemos otras versiones entonces ojalá no leas un segundo poema lo mismo que todos los invitados eleonora te pregunto vamos con Adriana como con Mónica vamos con Mónica vamos con Mónica Mónica entonces Mónica el poema de Mónica vamos a escuchar por sí por audio ¿no? el poema de Mónica por favor el audio que lo mandó Mónica sí y lo está poniendo Mónica que vos se nos ha subiendo doce pasos al norte ocho pasos al cielo sobre pálida silla de veterana madera y soporte de tambor el atardecer en cara pétalos rosa y amarillos pistilos colorean un cielo tan azul danzan su despedida sutil íntegras manos sujetan los tótems ancestrales que vivos tiemblan por tanto amor suspira ya la brisa excelsa custodia grato anuncio el honorable consejo se aproxima el encuentro cohibidos párpados plácidamente se deslizan abrazo solemne alberga con sabiduría la revelación el infinito colores jamás advertidos en acogedores soplidos cósmicos animan las encantadoras hojas de los árboles de diamante blancos destellos libros universales burbujas de sol en risueño trazado juguetean con abejas y mariposas corazones de agua dulce besan la sonrisa descubridora la sinfonía aventurosa del silencio palpita y el alma y el alma libre se pierde en ella los ancestros guían del retorno es tiempo áspera determinación abrir los ojos es clausurarlos si se ha develado el espacio mínimo para el alma mónica arerat los ancestros y el alma libre y el alma libre y el alma libre se escucharon no no pudimos escuchar el audio no llegó es que José me dice yo escucho le dije pero yo no escucho María Teresa sigamos contigo yo no escuché ¿qué se escuchó? yo sí lo escuché yo sí lo escuché de acuerdo y bueno digamos Teresa ahora te tocó el turno tú que nos invitaste a todos estos poetas tan maravillosos ahora y cuenta el poema y escuchamos el poema que nos vas a leer ¿quieres primero el poema o primero la reseña? lo que quieras aquí es como cuando el visto se voltó de espaldas que lo que le he preguntado a los demás entiendo yo que Leonora me lo quería también preguntar a ver empiezo yo a unirme a la poesía a los cuatro años cuando en el teatro municipal de Mosquera papá era junto del alcalde entonces recito un pequeño poema a media lengua después mi abuelita Amalia Cervantes Mayer me enseña tantas poesías porque el delirio de ella era llevarme a las horas del té donde unas señoritas especialmente ella se hacía una pequeña tertulia y entonces era feliz llevándome a la hora del té para que yo recitara todas las poesías que ella me enseñaba entonces a los cinco años se me fue pegando prácticamente se me pegó la rima y a veces todo lo que pensaba lo pensaba con rima con verso y me salían cosas chistosísimas después hice algunas obras de teatro en el colegio de la saluría o sea Notre Dame de la Chayez me pedían obras de teatro y me daban me dejaban en los jardines escapar las matemáticas y otras materias con tal de que les escribiera la obra de teatro por ejemplo sobre María Luisa de Montfort también me tocó actuar allí como actriz luego con la pega de la poesía Fausto Cabrera en la televisión me puso varias veces la imagen y el poema me sacó en la televisión después me tocó salir corriendo en la televisión porque papá compró televisión y si notaba que yo estaba en esas cosas pues me iba a poner furioso luego las tertulias literarias de Octavio Quiñones Pardo con asistencia varias de ellas con Germán Arciniegas muy amigo de la familia hace que yo presente muy timidamente les contaba el otro día a Reginaldo Mendoza Pantoja le presento un poema le digo mira será que esto vale la pena será que yo voy a seguir escribiendo o no y Reginaldo en ese momento con Germán Arciniegas y otros grandes poetas hace silencio manda silencio en la sala y recito y dice y va a recitar un soneto es el primero la primera aparición así luego he tenido poesías publicadas en Panamá Argentina París tengo un cuento que nunca ha sido editada se llama Reflexiones de un perro y el otro un cuantito chiquito Atabanza y una novela que no ha sido editada que se llama Mi Padre el Cardenal esa es más o menos mi inquietud literaria desde que comenzó mi vida ahora les voy a recitar o a interpretar más bien un poema que se llama Ave Fénix Amarré tus cenizas a mi sangre para hacerte renacer cual ave feliz para hacerte sentir en nuestras selvas del Amazonas del África abriendo senderos con machete apartando serpientes y alemanas atravesando ríos con las lianas y venciendo con nuestra luz las sombras de árboles gigantes urdimbre de ellos con las ramas Amarré tus cenizas a mi sangre para sentirte en los océanos de la India de Grecia del Pacífico del Mar Atlántico y nuestras Islas Marquís en los actores llenos todos de peces amarillos cebras tiburones bebés soles llamas tú y yo haciendo el amor entre círculos de peces espada que se unen a nosotros y con eros y festejan nuestro amor con sus miradas y su danza y Amarré tus cenizas a mi sangre para tomar una copa de champaña en la cupola oyendo a Edith y a la ría en rosa bajo los colores de Picasso de Clem y de Chabal o en la Brasarie Lib con el espíritu y tradición en el corazón de San Germán de Prey en la alborada borracheras de locura con sartre y con coler entre espejos y azulejos que también reflejan a Yul Ferry a Nuz Solar a Mesiel y su anfitrión con su gran tabaco exhalando coronas de humaradas Amarré tus cenizas a mi sangre y es por esto que yo escucho que me llamas con tu voz ausente con tus besos sin besos con tus caricias de viento mojadas por la lluvia con una interrogación de mariposas blancas veo tu vida salir de las cenizas con tus alas doradas por las alas volando sobre selvas mares Andes Monte Blanco Américas Francia Ave Fénix Águila de Fuego préstame tus alas y juntos volaremos para enseñar al mundo que sólo el amor y únicamente el amor puede traer la paz a la tierra y las galaxias muchas gracias a ver que lindo que lindo me interesa terminemos esto y para empezar la otra entonces presenta Ernesto Ernesto que vas a ver de eso con el castillo Ernesto digo que en él brilla la metáfora porque le da brillo porque le da brillo a cada verso su estilo es muy particular y sin pretenderlo él tiene en su cajón del olvido una cantidad de poemas que gracias a este esta tertulia está sacando todos sus viejos poemas que son maravillosas es así como nos trae un poema que se llama el castillo y otro poema que se llama días de junio yo quisiera remarcar no sé si ya lo dije que Ernesto nos hace pensar en Jean-Michel Basquiat ¿cómo? nos hace pensar en Jean-Michel Basquiat que en Nueva York tomando la basura de edificios en construcción con cartones tablas y barnices logra hacer una obra de arte y Ernesto con los desechos del viento digamos con los basura digamos también del viento hace de 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 hechos construye no solamente casas como arquitecto sino también está construyendo una poesía que va a marcar como repito la joven poesía venezolana sin sin pena digo Ernesto te felicito tienes que seguir escribiendo tienes que seguir dando a conocer todo todo ese esa cantidad de riqueza que hay en tu ser porque dominas el símbolo el símbolo el símbolo la metáfora en una forma maravillosa ojalá podamos escuchar en el audio a las poemas tanto de Mónica como de Ernesto Días de Junio Días de Junio nos unieron en el azar conjugado y perfecto de nuestro encuentro Días de Mayo precedieron el encuentro de almas sorprendidas al reconocerse en sintonía José los días marcan nuestro rumbo antes perdido y ahora en construcción llevan con ellos el símbolo de eterna lectura en la roca que nos asienta y que muestra sus signos amorosos en ella se describe nuestra historia increíble alumbra nuestra proyección en tierra liberada descansan nuestros cuerpos formados en máximo esfuerzo preñados de sueños en la identidad dispuesta a habitar el ámbito creado en coexistencia el bendito alimento y la pasión siempre naciente como manifiesto dibujado con nuestra tinta que lleva por nombre hogar María Teresa precioso yo lo vi hasta por el celular por alguna razón no lo hizo pero los demás lo vi por el celular precioso bueno ahora sí vamos a la vamos a seguir la lectura vámonos con Susana ahora sí que Susana cuel de que quiere leer que nos quiere contar que eso vamos a la muy maravilla muy 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 emocionada muy contenta muy gratificada no sé cómo ahora no encuentro la palabra ¿ven? porque a veces no alcanzan para explicar ¿no? bueno precioso todo lo que estoy escuchando y bueno les quiero compartir antes no les dije pero uno empieza a escribir y entonces manda concursos se lo muestra amigo y me fui sacando menciones y me fui sacando hasta que un día me llamaron que no podía faltar a la cena porque era un primer premio de una editorial de Buenos Aires o sea no una no alfaguara pero fue una editorial de Buenos Aires y un primer premio y eso me impulsó mucho entonces voy a mechar entre lo que escuché uno de este libro que nombraron y que teníamos previsto mi primer libro este lo escribí porque una amiga me dijo tenés mucho material para ir para hacer un libro y así surgió este Luces de mi sombra de acá les voy a leer uno pero que se llama Paradoja pero justo engancha con el otro el que me saqué un primer premio se llama Nueva Paradoja así que son dos muy cortitos que los voy a leer este es un cuadro de una amiga de acá es muy difícil ahí está y este es el otro libro bueno tengo una pequeña novela y un cuento también pero son otras cosas poesía es esto que tiene que ver con lo que he escuchado ¿cómo puede ser abrir los ojos y no verte si recién te he sentido rozarme el alma? ¡Uy! ¡Se me fue arruinoso! Nueva Paradoja no logro reponer el hambre de poema que pueda saciar la vergüenza de no exponer mis venas al filo de las estrellas y las mías son cortitos y Susana pero pero Susana cortos pero profundos ¡qué lindos! muy muy bueno ¿qué sigue? Rosita yo sigo ¿qué sigue Rosita? cerca de la cercea yo quiero quiero saludar no le di las gracias también a Eleonora discúlpame es que eso también cuando toco el piano y hay gente me da lo que se llama pánico escénico y entonces no te sale una fluidez de ver las huellas del pasado las huellas del pasado cual tatuajes se adhieren pegajosas a mi piel despiertan de sus formas mariposas pululan los recuerdos del ayer de amor en arcoíris las reflejan con luz iridicente de rubíes con hilos de texturas matizadas vivencias de ensueños que tejí las muertes y dolores borroneo mas sus huellas me vuelven a surgir y de añiles o escarlata son mis miedos por pérdidas que añoran que añoran mi existir las huellas del pasado como duendes traspasan el umbral de mi vivir ganando girando entran y salen libremente y a mi conciencia llaman para huir son barro son arcilla que en estatuas al mínimo deseo se energizan imágenes vivencias se agilizan para que no me olvide están allí este poema de las huellas del pasado vienen en este poemario que quisiera enseñárselos este poemario me lo editó mi hija Magda se llama grafías al viento y aquí vienen poemas apasionados poemas místicos poemas para niños y poemas para el espíritu rosita muchas gracias pero otro rosita si gustan claro que si corriendo bueno leo otro 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 susana prepárate si la palabra o les reo bueno la palabra palabra eres abeja que se esconde en los panales de recuerdos tristes de memorias suaves golondrinas que remontan por el río en que navegan donde el viajero te observa en la imagen que le llega mariposas que aletean salpicadas de sonidos que conforman los conceptos cuando estos están dormidos palabra eres polen que fecunda las semillas por millares de ideas que así se entretejen en lenguajes populares eres verbo expresado en palabras en parábolas de amor y por tu gran significado eres la vía hacia Dios muy 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 propio de ti con ese amor con esa poesía con esa sensibilidad mil gracias Rosita seguimos con Magdalena nos quiere recrear con la otra vez si gracias bueno este como estoy aquí en casa de mi mamá este pues no no tengo los perdón no no traje mis libros para enseñárselos pero bueno desde aquí del teléfono celular a ver si se puede ver algo Magdalena perdóname yo sé que tú tienes un proyecto para escribir algo muy importante bueno tú nos podrías hablar de ese proyecto porque no alcanzamos a leer en el celular sí sí no se pudo ver esto este bueno lo que les quiero decir es que también escribo narrativa tengo tengo dos novelas una es La taza sobre la mesa y la y se llama Arno y los ojos de Rhea este también tengo tres bueno son dos poemarios el género al ratito les voy a leer algunos poemas y tengo un libro de cuentos que se llama Desafío de sombras y otro poemario que se llama este bueno a ver se llama Sueños insomnios bueno ahorita les voy a leer entonces este un dos poemas que son son poemas más o menos cortos que vienen aquí en este poemario que se llama Efémera que ya ya tiene su segunda su segunda edición y voy a leer este poema que se llama Dios esquizofrénico dice oh Dios esquizofrénico de cabilosa y transida mirada de sedeñas y feroces caricias que tramontanas lluvias te han traído a esparcir sortilegios embosados posesa fiera cruel y avasallante que manjar de placeres espadañas desde el celo felino de tu vientre cuando en copula reptante sobre la férula de mi piel te extiendes has brotado sin duda del insomne río de los sueños a desencantar mi mente verminosa y maladada oh Dios de Olimpo evanescente ven aquí desde tu piel de fuego y tiendete desnudo acógeme como driada a la sombra de tu árbol para quedar endeble en tu lecho suplicante después contrae las garras guarda bien tus fieros dientes hundidos en mi piel contrita arria tus sentidos dame al fin tus manos fuertes mientras me dices que me amas bueno ese es un poema y les voy a leer otro que se llama se llama la niebla de tu cuerpo dice los días descalzos se cubren con la niebla de tu cuerpo ausente el silencio agazapado en las calles golpea mi rostro la soledad me acecha en cada esquina enlazada de sombras vacía hallazgo sin tu vientre espeso en este rincón donde las voces se confunden con el polvo donde los ecos se pierden en los espejos aquí donde extravío mis horas los días descalzos se cubren con la niebla de tu cuerpo bueno ese es otro y ¿qué otro les puedo ¿verdad? espérate con me espero con esperamos démosle la vuelta Nelson alcanzamos a pasar otra vez muy bien ¿sigo yo? bueno voy a leer un texto bueno antes a mí también se me olvidó algo y es agradecer especialmente a Eleonora que tomó un texto mío para ponerlo en la invitación es un gran honor y estando rodeado de tan excelentes expositorias expositoras y expositores de la poesía entonces agradezco ese gesto a Eleonora gesto tan importante este texto se llama palabras te escribiré con estas palabras que son las mismas palabras viejas y gastadas que han dicho desde tiempo sin memoria a alguien que ya no recuerda lo mismo que hoy te digo y que quizás alguien de las generaciones futuras evocará pensando de alguna manera que yo te escribí estas palabras porque no tenía otras para decir lo mismo que las palabras viejas y gastadas muchas gracias palabras viejas y desgastadas efectivamente palabras que se recuperan que se rescatan el Eleonora estás sin el micrófono cerrado palabras que se rescatan esa me encanta qué bonitos María oímos a Mónica y luego lees tú sí sí entonces tiene el sí Mónica ya desde ya espacio mínimo para el cuerpo forzado ascenso en línea fina caóticas formas desprovistas de fuerza dimiten rígidas agonizan sus contusos ámbitos advierten su miserable oquedad farsantes descubiertas se deslizan en vaga progresión lobregués cuerpo extenuado mil desgarramientos intimidan la listeza lisiada por los diez mil apéndices la vacilación de la materialidad regenta la mente desnutrida suplicante sin embargo la verdad no conoce misericordia al amanecer inundará el pináculo y destruirá el último velo indetenible la verdad despunta cien mil sables refulgentes en proyección infinita traspasan las almas asumir el reducto es abrazarla proximidad cuerpo desnudo ligero grácil piel despierta intensa visión restaurada descubre la impensable patina astral de los colores aire que huele a cielo abriga el íntegro cuerpo estoica emancipación honra los talentos primigenios plenitud plenitud nueve metros cuadrados elevados al este monica monica arredat ay que lindo monica está listo el de ernesto y después de ernesto oímos el segundo de maria tensa y podemos irnos a la tercera ronda todo eso oímos a ernesto que alegre el castillo el sueño que alimentas en la miel de tus latidos abre mis ventanas para despertarme suavemente gentil deja salir al niño que jugaba con tierra y hacía casas donde habitaban sus sueños de hogar es la visión de esa niña que libera a su compañero de juegos que estaba perdido en un mundo de adultos donde la sed del camino dibujó tantos espejismos manchando el espejo del recuerdo roto incendiaste con tu mirada aquel capullo de sombras rompiste con tu canto la espiral estéril para regalarme un renacimiento un propósito en cristal perenne mostrándome por sobre los abismos del tiempo nuestra belleza de cáliz intacto azotaste poderosa la estructura dormida con el músculo potente de parir sueños así me coronaste de amor bautizado de nuevo en lluvia el más afortunado de los hombres nace ella y nace él en el encuentro de la fronda viva de la furia vital un sueño compartido les levanta y en esa caricia vibrante que les transforma el niño juega con barro y hace el castillo para su reina amada Ernesto Valdivieso que lindo ahorita hablamos de los poemas y terminemos contigo María Teresa con un segundo estaba yo en la represa del Cisga estaba en la represa del Cisga y se acercó un campesinito tan humilde tan humilde y tan lindo que me nació esto para él se llama el vendedor de peras él bendijo las peras yo bendije sus manos desde entonces yo comí la dulzura de su siembra de esperanza carne de estrellas y alboradas él colocó la semilla como la sortija en la mano de la amada como el amor de Dios en la creación barro amor y lejanza es por esto la dulzura de la pera alimentada de lunas y de soles cuerpo de sed urdiembre de agua que su mano campesina fue a cortar desde la rama dejando en el árbol tendida su esperanza hermano campesino alabado seas mi corazón es ahora tu morada gracias qué hermoso a leer algunos mensajes que les han mandado a todos apenas tengo aquí unos para que ahora sí sus a todos no lean los poemas que quieran que que la cortez dice escuchando los poetas del puertas llano cumarán churso cortés abrazos especiales a maria teresa qué buen lengua de palabras poesía en su máxima expresión plazo para todos gloria moralicitaciones maria teresa por tu poema y por esta tertulia y ahí para todos muchas gracias para ti sus a que me dieron uno pero no lo toco a Magda también y maria teresa continuemos con susana de otra vuelta que tenemos tiempo un poema y haz comentar siempre son cortos bueno Susana en los senos quiero anunciar lo siguiente que Magdalena no sé si hago bien o mal en decirlo va a está por editar un libro sobre Rosita Gámez entonces va a hacer algo maravilloso porque es el compendio de sus premios de su camino por la poesía y especialmente va a a detenerse en el niño Down donde Rosita hace una exposición de amor por estos dos niños que nacen con el síndrome de Down entonces esperamos algún día ese libro librado por Magdalena y por Rosita y Susana te escuchamos ok bueno en los enigmas escondidos en las cosas cotidianas entre las miradas quietas y las palabras calladas en los errores más temidos en el estallido de la cruz en el verso vacío detenerse y espiar más allá es ineludible atrapar la idea antes que desaparezca escribir no pensar atrapar atrapar lo que se vive y decirlo junto con lo que se siente vivir antes de que la muerte llegue tomar el tiempo por las astas transgredirlo y pactar con el poema bueno bravo bravísimo tengo otro más del tiempo bueno ¿qué hago? pocos recomendaciones bueno otro así rápido ¿tienes otro cortito rápido? otro cortito sí pretendo llegar a un lugar que no está el lugar del tiempo lo persigo se corre cambia su disfraz me retiene y atraviesa vuelve a escapar y mis días son la máscara desconocida aún sin pintar bravo bravísimo a ver a ver Rosita por estar con nosotros gracias con Rosita y es que yo tengo la pregunta para todo sí a ver Rosita otro corto micrófono micrófono juego juego de ilusiones noche de bohemia noche de esperanza que me envuelve dócil en su dulce danza y entre suaves notas o entre rimas rancias armonías tan mágicas desnudan mis ansias me traen el recuerdo de tiempos yaídos sacuden los velos de mi orgullo heridos y surgen fantasmas que cubrí de olvidos de tus fuertes brazos cual mullidos ruidos ruidos noche de bohemia libre en expresiones romance esperado calladas pasiones deslizadas en pistas de antiguas canciones de tiernas poesías de risas y sones empatía y respeto haz de corazones poetas cantantes sedes buenos nobles se juntan se escuchan se aplauden actuaciones noche de bohemia juego de ilusiones muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias mientras que Magdalena se prepara les leo Carlos Carrera Magdalena tiene poemas magníficos Lucina Arminio y otros y otras poesías magníficas entonces te escuchamos Magdalena ay gracias voy a leer Magdalena sí aquí estoy sí bueno un segundo leo un mensaje espérate María Teresa leo un mensaje Magda Carlota Barrera bonita tertulia para sábado de descanso qué bueno rescatar la generaciones actuales porque está comodidad te oímos está bien bueno es un poema que se llama Cárdena Muerte dice dice el tiempo dormido en los guijarros inventaba la sangre rojo vimiento rojo espiércol rojo humo rojo barro hasta dónde formicaban las verdades en los valles donde se consumían los rostros rojo lecho vida interior pintada de rojo anárquico bajo los ruidos llameantes y los vinos espumosos amarillo desierto luz desierta juego trigado prondas que duermen en las palabras letárquico sol allá donde comienzan las palabras encendidas riman las llagas lejanas como los horizontes pasos rojos risa coagulada luz escarlata rojo poema tarden a muerte bravo gracias bravo y ahora ahora ¿qué quieres que Nelson nos falta Nelson Néstor te escuchamos Nelson perdón bueno muchas gracias entonces ahí va uno que que no es tan largo dice ya no se muere de amor ya no se muere de amor las voces ya no acarician nos rozan los fusiles la rosa fue reemplazada por una granada de mano los besos suben en la noche perseguidos por la sangre soldaditos de plomo envenenan tristes bocas ya no se muere de amor hoy se muere de guerra ya no se muere de amor hoy se muere de guerra las canciones ya no cantan solo castañean los dientes un pájaro que volaba se volvió UYF-17 ya no se muere de amor hoy se muere de guerra ya no se muere de amor hoy se muere de guerra pues este texto infortunadamente es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en Colombia hemos vivido durante mucho tiempo muchas gracias 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 a que has llevado el sentir de mucha gente en tu poesía Nelson realmente ese poema quería yo que lo leyeras felicitaciones gracias gracias y muchas gracias a todos los que nos han escuchado ahí te mandaron salud yo tengo no sé tengo 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 una tableta con un último poema de de Mónica que se llama el amor no sé si tenga tiempo o si leo al menos un trozo de su último poema leo leo un trozo leo un trozo léelo se llama se llama el amor y compareció el tiempo de la sublima encomienda trasforzado ascenso en la cima legítima los maestros ascendidos aguardaron el propio amor será el privilegio alcanzado la entrega magnífico don un contenedor en cien mil toneladas esa preciosa sustancia delificada miel está un poquito turbia la tableta pero es uno de los últimos poemas y agradecemos a mónica su cooperación y le pedimos que siga adelante con esa nueva poesía de venezuela muchas gracias muchas gracias bueno pequeña pregunta para que comentemos entre todos por qué escribir poemas por qué escribir poemas por qué escribir poemas a todos los que nos están oyendo que hay una persona que va a terminar diciendo ya no tengo palabras para el programa por qué poemas porque ustedes que escriben novelas y se fueron por poemas susana porque se fue por los poemas después de toda esta vida amorosa y de todo se fue por los poemas contemos cuéntenos estamos sus opiniones quiere hablar ah porque se escucha entrecortado ok ¿me entendieron? ¿por qué poemas? ¿por qué escribir poemas? como dice la profesora que me hizo el honor de hacer el prólogo del libro en estos tiempos menesterosos la poesía es una necesidad vital es como un aire que se respira y entonces nos vuelve hacia la vida y nos vuelve hacia nosotros mismos y de alguna manera fortalece los lazos de solidaridad humana que es lo que en últimas cuenta así es así es esta esta hermandad que se produce a través de la palabra ¿no? esta sintonía esta identidad hay una cosa muy fuerte que nos une más allá de las fronteras sí por eso y es verdad esto de la necesidad de la frontera de frontera política social económica cualquier frontera exactamente recién comentaron en el chat que era muy importante porque es como que se tiene olvidada la poesía es como que se dice poesía ya parece algo como feo pesado y esto tiene que ver con un prejuicio muy pero muy viejo que en la escuela yo pienso que en la escuela se tiene que romper ese prejuicio porque todos los niños son poetas todos los niños hacen coplas todos los niños crecen con eso entonces como o sea germinan con eso pero después no crecen eso es lo que quiero decir y en realidad de la educación y de todos nosotros depende de que en cada niño haya un poeta y lo que pasa es que somos poetas pero pero esos niños crecen y escriben y yo tengo por aquí alguien que también escribe y escribe precioso pero les da timidez mostrarlo en público entonces esto sirve para que para que pierdan la timidez y y saquen y recrean su su poesía si hay mucha gente que se escribe bueno yo quisiera decir que gracias a la gracias a la palabra nosotros podemos descifrar la realidad porque la palabra no nunca es el objeto sino es es la representación que nosotros nos hacemos de un objeto pero la poesía lo que hace es añadir la realidad a la realidad porque como decía Jean Paul Sartre mientras que el prosista se sirve de las palabras para manifestar el mundo el poeta sirve a las palabras para reinventarlo para crear con nueva combinación de palabras que muchas veces no tienen que ver nada con el lenguaje lógico pero al hacerlo creamos nuevas realidades conceptuales que la verdad son maravillosas entonces pues viva la palabra así es conceptuales filosóficas ideológicas es realmente muy interesante y yo creo que cuando un poeta escribe es porque se le revienta el alma y no puede callarse y tiene que aflorar la poesía porque está tan lleno de aquel sentimiento que si no lo expresa se ahoga agoniza entonces tiene que expresarlo me parece así es efectivamente no es cierto no es cierto Nelson sí efectivamente claro que sí María Teresa así es lo dijiste muy bien ponemos en comunidad con todos digamos al final se nos acabó el tiempo tristemente que hay muchos mensajes y lejalo lea porque hay unos muy lindos personas que dicen no para para darles las gracias porque todas se las llevaron ustedes los poesas el recuerdo de una tertulia maravillosa gracias a Otto y a Eleonora muy agradecidos todos con ustedes dos y una felicitación grande a todos los panelistas porque realmente cada uno nos dio parte de su espíritu parte de su ser interior y quedamos enriquecidos con todas esas palabras y con todas esas poesías muchas gracias muchas gracias muchas gracias y especialmente los que compartir el espacio con todos gracias gracias María por palabras también enhorabuena hasta luego Susana Nelson este sábado 12 de febrero en la tertulia de Eleonora en voz alta la poesía si los ciegos ven si los sordos oyen si los mudos hablan no se asombren no es un milagro es poesía si los sordos oyen